¿Cómo protegerse de ese cuerpo astral al que hace referencia? ¿Cómo se protege la persona cuando aparece un espíritu de un ser vivo, de un humano, y aparece allí? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se protege? Con ángeles. Con ángeles. Tanto con lo uno, con lo otro, con lo otro. Ángeles. Con ángeles. La persona puede pedir un ángel. Con un ángel tiene para desbaratar lo que quiera. Y le corta la cabeza y le entierra una espada en el pecho y que los ángeles se lo lleven. Y se acaba el problema. No vuelve a molestar más. Contenidos con propósito.